muy buenas a todos este vídeo os voy a enseñar a conseguir el trofeo era así de grande que consiste en pescar un pez valga la redundancia que supere los 16 las 16 libras o los 7,3 kilogramos ya os adelanto que en estos momentos el pez que tengo en mis brazos el luce europeo pesa más que estos kilogramos pero antes de deciros dónde estoy y cómo pescarlo os voy a decir que hay dos formas que lo vais a conseguirlo este trofeo de forma automática si vais a por los 13 pescados legendarios los 13 peces legendarios que es un requisito para también obtener otro trofeo si o si os va a saltar automáticamente este este trofeo ya que esos peces superan este estos kilogramos y luego al final del juego tenemos otra misión que es una tarea de esas que tienen el simbolito blanco la redondita blanca que se llama el veterano con el que vamos a pescar y en esa misión que es la segunda parte del veterano el pez que pesquemos en superará en porcentaje o bueno en este caso supera los kilogramos los 7,3 kilogramos y nos saltará el trofeo haciendo esa misión por lo tanto si tenéis paciencia al final del juego lo podréis hacer sin embargo si queréis hacerlo ya cuando queráis os voy a enseñar la localización pero primero vamos a hacer un pequeño corte porque os quiero mostrar lo que tenéis que comprar antes de ir a por este pez bueno primero de todo lo que vamos a hacer es irnos a esta tienda porque aquí vamos a comprar un cebo que nos permita pescar un pescado grande o mediano en este caso está elegido esta tienda porque está justo al lado el lago ese que os marcaba es donde vamos a pescar el lucio europeo bueno nos vamos a la tienda vamos a la sección de caza y pesca y aquí veréis que hay varios cebos primero son para el víboros o carnívoros pero nos vamos a los señuelos de para los pescados y elegimos este es el señuelo del lago que ya pone atrae a todos los peces del lago medianos y grandes y aquí aquí ha empleado la descripción pero no deja de ser lo mismo bueno compramos los tres máximo que nos deja llevar y nos vamos ya directamente al lago que es ya os lo he señalado en el mapa pero lo vuelvo a señalar está aquí aquí cerquita cerquita de la tienda y bueno básicamente lo que tenemos que hacer es equiparnos con la caña de pescar equiparnos con el cebo y empezar a pescar obviamente no os voy a dejar el proceso de pesca es el proceso es igual exactamente igual que los otros peces aunque al ser de mayor tamaño pues nos va a costar un poquito más entonces ahora os dejaré hasta el momento que pique y luego os dejaré ya en el momento que sacó la el lucio europeo para los que no habéis pescado pues bueno se pone primero el cebo luego se lanza la caña y hay que ir recogiendo un poquito el carrete hasta que veáis que os vibre el mando o directamente cuando veáis que aquí salpica vamos recogiendo lentamente aquí ya pica ha picado algo dice arthur y bueno y aquí pues luchamos un poco con el pez ahora hago el corte y os muestro el momento en que sacó el pez y bueno después de forjecear un poquito con el lucio ya veréis que ya lo tengo lo tengo tengo aquí a justito y ya lo hemos sacado pues bueno ahora aquí al sacarlo nos va a enseñar lo que ha pescado lo que ha pesado perdón el pescado lucio creo 8,79 lo veis nos hemos pasado de bastante de los 7,3 que eran los que necesitábamos para conseguir el trofeo yo el trofeo ya lo había ganado previamente con la misión que os he dicho antes la del veterano aparte 2 esa lo ganáis 100% seguro el trofeo pero bueno si queréis ganarlo bien pronto en el juego ya olvidaros nos vamos a este lago y pescamos un lucio o lo que salga pues bueno chicos espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego